El huracán falso Está muy concernado el hombre Señor, algunas palabras después del paso del huracán Katrina Señor, ¿qué se siente perdedor a toda su familia? Después se ha sido asignado por un reportero El hombre está destrozado Lo único que me quedó fue mi celular y él y claro Oiganos, sigue al camarógrafo Miren a este hombre, perdió toda su familia en la guerra La guerra, este huracán Sus hermanos, su familia, todo lo perdió Excepto ahora, tiene un reloj Que no quiere vender Ahora vamos a ver otro damnificado Él se llama... Bueno, no sabemos su nombre pero... No nos importa ¿Qué nos puede decir sobre el paso del huracán? Sé que su hermano murió pero... ¿qué se siente? Se siente muy feo Se nota Este hombre está destrozado No tiene palabras Miren, él está muy alegre Murió toda su familia pero parece un hombre alegre Sigamos viendo el refugio Señor, ¿podrá acompañarnos? Somos de la PFP No, en serio, venimos a reclutarlo A un mundo feliz y alegre Aquí en las paredes podemos ver a gente que no pudo entrar al refugio Porque había tanta gente Hay tanta gente Hay tanta gente que está vacío Sigamos, sigamos viendo este documental sobre el terrible paso del huracán Fausto Por el municipio de Zahualcóyotl Aquí, otro damnificado Su nombre es Ledesma Señor, ¿qué nos puede decir sobre el paso del huracán Fausto en el municipio de Zahualcóyotl Acá por el Estado de México? Ah, pues, parece que no puede pasar nunca acá por ahí Pero señor, usted no alcanza a entrar al lugar, al refugio O sea, se ve que está atascado, llenísimo de gente, señor ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Sé que trajo a su familia acá para tener algo de abrigo y un techo Hay que ver a la media travestiva, ya ves Está bien Un hombre que tiene muchas palabras Sigamos Gemma, ¿qué nos puede decir sobre el terrible paso del huracán Fausto Por el municipio de Zahualcóyotl Acá por el Estado de México Fue horrible, yo estaba ahí y vi la fe Fue horrible, sufría la fe Fue horrible, fue horrible Una mujer destrozada Acá hay otras damnificadas No vamos a hablar con ellas porque ya se nos acabó el tiempo Así que eso fue todo Ahora con los espectáculos